Para formular su pregunta, tiene la palabra, en representación de la Unión del Pueblo Leonese, el señor Santos Reyero. Sí, gracias, presidente. Señor consejero, hagamos memoria. Corría el año 2017 cuando el presidente de la Junta de Castilla y León, en pleno mes de noviembre, visitó el corazón del Bierzo para prometer progreso y desarrollo para una comarca. Una comarca que, como toda la provincia leonesa, sufre desde hace tiempo una crisis económica estructural. Decía por aquel entonces el señor Herrera, excelso orador y flojo gestor, que se avecinaban buenos tiempos para una tierra, la del Bierzo que contaría con el primer parque agroalimentario de la comunidad, para mejorar las sinergias entre producción y demanda. Luego llegaría el Bierzo HAF y la plataforma de dinamización agroalimentaria en esa política de autobombo que siempre acompañó a la consejera de Agricultura, la señora Milagros Marcos, y que envolvió con la promesa de inversión de 15 millones con esa locuaz actitud de quien promete algo cuando sabe que no va a cumplirlo. Por eso hoy le pregunto, señor consejero, ¿piensa la Junta de Castilla y León cumplir la promesa de crear un parque agroalimentario en el Bierzo? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente y en funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues, señoría, la Junta de Castilla y León está intensamente comprometida con toda iniciativa agroalimentaria rural porque, en definitiva, es clave para el desarrollo de nuestro territorio y especialmente en la comarca del Bierzo, que es una referencia en emprendimiento y en excelencia agroalimentaria. Y, por lo tanto, hemos estado, estamos y estaremos comprometidos con el Bierzo, sin duda ninguna. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santos Reyero. Sí, señor presidente. Antes de nada me gustaría desear una pronta recuperación al consejero de Agricultura. Señor Suárez Quiñones, han pasado más de tres años desde ese río de promesas y el avance conseguido hasta ahora, a pesar de lo que usted acaba de responder, es nulo. Más allá de ver a la señora Reyes Maroto prometer una infraestructura gigantesca y una inversión de 150 millones para desarrollar un parque agroalimentario en Valladolid en una vuelta de tuerca más centralista, como siempre. Y poco más, señor consejero. Bueno, no solo eso, sino también nos venimos desayudando últimamente con una plataforma logística agroalimentaria en Ávila, dependiente de la Consejería de Empleo, para la que hemos pasado directamente de las promesas a entregar. Una subvención de medio millón de euros entregada sin respetar los principios más básicos de libertad de participación, concurrencia y transparencia de los fondos públicos, según denuncian los propios agentes sociales de Ávila. Por cierto, una subvención entregada a una gestoría que, casualidades de la vida, mantenía cierta vinculación con el actual viceconsejero de Empleo. Lo que no sé si constituye una práctica ilegal, señor Igea, pero cuanto menos no parece un ejemplo de la regeneración predicada y apunta a la falta de moralidad exigida. Y en estas, señor consejero, el señor Mañueco nos obsequia con una entrevista en un medio leonés con esta frase enternecedora, no cabe duda. Tenemos que hacer un esfuerzo de cariño, de atención a las personas de León. Señor consejero y señor presidente, como decía la frase de una campaña del Instituto Andaluz de la Mujer, no nos quiera tanto, quiéranos mejor. No vaya de visita al Bierzo cada dos por tres a pasear con el siempre afable presidente del Consejo Comarcal. Vayan ustedes a invertir de una vez por todas. Vayan a crear y a cumplir la promesa de su predecesor. Y no porque lo hayan prometido hace ahora tres años, que también. No porque la comarca y la provincia lo necesiten para generar las sinergias suficientes que induzcan a un desarrollo sostenible en una comarca malherida, que también, sino fundamentalmente porque estamos hablando de la ubicación idónea en una comarca conocida por su calidad indiscutible desde el punto de vista agroalimentario. Porque la provincia de León cuenta con la mayor cantidad de etiquetas y marcas de calidad agroalimentaria de todo el país, con una excelencia en sus productos inigualable. Y porque la comarca del Bierzo es dentro de la provincia de León un ejemplo palpable de indicaciones geográficas protegidas, denominación de origen y marcas de garantía. Lo que la convierte, sin ningún lugar de dudas, en un sitio ideal para un proyecto de este tipo. Y todo ello, señor consejero, sin menoscabar el derecho de otros territorios a tenerlo también. Gracias. Para un turno de duplica, tiene la palabra el consejero en funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, presidente. Agradecido por los deseos de recuperación del consejero de Agricultura y Ganadería. Yo le diría, señor Santos Rayero, que el Bierzo es en toda su extensión un fructífero y extraordinario parque agroalimentario, en el que las empresas están donde quieren estar, al lado de sus explotaciones, en polígonos logísticos, en polígonos industriales. No tiene el Bierzo un problema de sitio para el establecimiento empresarial, ni tampoco el Bierzo necesita una superficie asfaltada para el traslado y concentración física de sus empresas. Entendemos que esas no son las necesidades del Bierzo. El Bierzo lo que necesita es progresar, maximizar su riqueza agroalimentaria. Y para ello hay que actuar y actuamos en las bases, en las bases de la producción primaria y de la industria. Actuamos en tres ámbitos, que es el emprendimiento, el agua y la tierra. Y, miren, en el emprendimiento tenemos el mejor de los mimbres, que es la personalidad berciana. Una personalidad, desde luego, con iniciativa emprendedora, con compromiso y, desde luego, con creatividad. Y esta iniciativa que usted puso de mano a la fiesta, el Bierzo Ha, fue una iniciativa, precisamente, de dinamización empresarial, para mover, fomentar iniciativas, acompañarlas, para dinamizarlas, para acelerarlas, para informarlas, asesorarlas y también financiarlas. Y, hombre, mire, en estos años se han aprobado nada menos que 13 proyectos empresariales, agroalimentarios y forestales, con una inversión de 9,3 millones de euros. Y 112 modernización de explotaciones, con una inversión de 5,1 millones de euros, 64 de ellas de jóvenes. Y recuerde que 27 empresas del Bierzo están en la marca Tierra de Sabor, con 194 productos. Definitiva, son realidades de la Junta e inversiones de la Junta. Y, mire, además, ahora hay otras posibilidades que se abren con los fondos de recuperación y resiliencia, sin duda ninguna, abiertos a acompañar y financiar proyectos que maximicen y que sean verdaderas oportunidades para la potencialidad agroalimentaria del Bierzo. En cuanto a tierra y agua, bueno, lo ha dicho usted y totalmente de acuerdo, el Bierzo tiene una tierra en microclima único que hace que tenga la mayor concentración de calidad agroalimentaria de España. Efectivamente, en 7.600 hectáreas están siete marcas de garantía, de las cuales 1.650 son de modernización del canal alto del Bierzo. ¿Sabe usted que el 40% de la inversión de la Junta de Castilla y Enregadío se hace en la provincia, en nuestra provincia de León? Pues, mire, uno de esos proyectos es capital y eso sí que es un compromiso, que es la modernización del canal bajo del Bierzo. Estamos hablando de 42 millones de inversión para generar 2.575 hectáreas más de regadío modernizado y, además, generar también otras 1.065 hectáreas de infraestructuras para llevar agua que ahora está en precario. Eso sí que es verdaderamente un compromiso con el que se está trabajando ya por parte de la Junta con la Comunidad de Regantes del Bierzo. Y estamos hablando, por tanto, de triplicar la superficie de regadío modernizada en el Bierzo. Espero que no siga creyendo que lo que necesita el Bierzo es una superficie asfaltada para hacer naves. Lo que necesita es algo mucho más importante, que es trabajar tierra, emprendimiento y agua. Y en eso, desde luego, el Bierzo, al que ha visitado el presidente en cinco ocasiones manifestando personalmente su compromiso especial con esa tierra, contará siempre y va a contar con la Junta de Castellón para que escale en la excelencia argumentaria que tiene sin parangón, sin duda ninguna. Gracias.